¡Vamos! Posa y la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Y yo leo a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talisman Y yo leo a tus volcanes Mi sabores México lindo y querido Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Y me quedo lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los maguellares Y que me cubre esa tierra Que es una de hombres cabare Puse la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Quiere cantar su alegría Quiere cantar su alegría Que digan que estoy Y que me traigan a ti 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 Quiere cantar su alegría Quiere cantar su alegría Quiere cantar su alegría A tus praderas y flores Quiere cantar su alegría Quiere cantar su alegría Quiere cantar su alegría